El objetivo de jugar con un solo disco es lanzar el disco y que ella lo retorne, que ella lo entregue nuevamente a su guía. Como yo les explicaba hace un momento, existen varias disciplinas, esta es una de las disciplinas, se juega con un solo Chrisby y consiste en lanzar el disco, que ella lo atrape y que se lo retorne. Esto tiene un tiempo determinado y por el número de lanzamientos le van a dar un puntaje.